La Biblia de la Biblia Compuesta por un hombre, una mujer y un niño Animase las fiestas navideñas recitando poesías Cantando baladas de antiguos trovadores Y haciendo malabarismos Que divertían a todo el mundo Por supuesto, nunca sobraba dinero para comprar regalos Pero el hombre siempre le decía a su hijo ¿Tú sabes por qué el saco de Papá Noel nunca termina de vaciarse? ¿Por qué? Con la de niños que hay en el mundo Pues porque aunque está lleno de juguetes A veces también deben entregarse algunas cosas más importantes Que son los llamados regalos invisibles A un hogar dividido San Nicolás lleva la armonía y la paz En la noche más santa del año cristiano Donde falta el amor Él deposita una semilla de fe en el corazón de los niños Donde el futuro parece negro o incierto Él lleva la esperanza Y en nuestro caso Cuando Papá Noel nos viene a visitar al día siguiente Todos nos sentimos contentos Por continuar vivos Y por poder realizar nuestro trabajo Que es el de alegrar a las personas Que esto nunca se te olvide Pasó el tiempo y el niño se transformó en un muchacho Y cierto día La familia pasó por delante de la imponente abadía de Melka Que acababa de ser construida Padre ¿Recuerda usted que hace muchos años me contó la historia de Papá Noel Y de sus regalos invisibles? Creo que cierta vez yo recibí uno de esos regalos La vocación de hacerme religioso Le pido permiso a usted Si en este momento me diera el primer paso Para hacer lo que siempre he soñado Aunque la compañía de su hijo les hacía mucha falta Los padres comprendieron y respetaron su deseo Llamaron a la puerta del convento Y fueron recibidos con generosidad y amor por los monjes Que aceptaron al joven Buchhardt como un novicio Pasó el tiempo Llegó la víspera de Navidad Y justamente ese día Se obró en la abadía de Melk un milagro muy especial Nuestra señora Llevando al niño Jesús en sus brazos Decidió bajar a la tierra para visitar el monasterio Sin poder disimular su orgullo Todos los religiosos hicieron una gran fila Y cada uno de ellos se iba apostrando ante la Virgen Procurando homenajear a la madre y al niño Uno de ellos les mostró las bellas pinturas que decoraban el local Otro les llevó un ejemplar de una Biblia Que había requerido 100 años de trabajo para ser manuscrita e ilustrada Y un tercero recitó de corrido el nombre de todos los santos Al final de la fila El joven Buchhardt aguardaba ansioso Sus padres eran personas simples Y solo le habían enseñado a lanzar bolas a lo alto para hacer con ellas algunos malabares Cuando le tocó el turno Los otros religiosos querían poner fin a los homenajes Pues el antiguo malabarista no tenía nada importante que decir Y podría dañar la imagen del convento Sin embargo, también él sentía en lo más hondo Una fuerte necesidad de ofrecerles a Jesús y a la Virgen Algo de sí mismo Avergonzado, sintiendo la mirada recriminatoria de sus hermanos Se sacó algunas naranjas de los bolsillos Y comenzó a arrojarlas hacia arriba Para atraparlas a continuación Creando un bonito círculo en el aire Al igual que solía hacer cuando él y su familia Caminaban por las ferias de la región Fue solo entonces cuando el niño Jesús Empezó a aplaudir de alegría en el regazo de Nuestra Señora Y fue solo a este muchacho a quien la Virgen María le extendió los brazos Y le permitió sostener durante un tiempo al niño Que no dejaba de sonreír La leyenda termina diciendo Que por causa de este milagro Cada doscientos años un nuevo Buchard Llama a la puerta de Melk Y es admitido Y mientras permanece allí Tiene el don de alegrar el ánimo De todos los que lo conocen Se dice también Que es en esta leyenda austriaca Que está basada la bellísima canción Del niño del tambor Cuando llegamos Cuando llegamos Cuando llegamos Baby Jesús Que está basada la bellísima canción Que está basada la bellísima canción Que está basada la bellísima canción